Bichis a mí, yo sí, yo sí caí Bichis a mí, yo sí, yo sí, yo sí caí Bichis a mí, yo sí caí La conditora, y ya lo chita dió Panacañani, vito, se ayú, ya chica yú, ya lluvilo yo Ya no quita y se cana, si sí, ya no quita y se ñacuni Panacañani, vito, se ayú, ya chica yú, ya lluvilo yo Ya no quita y se cana, si sí, ya no quita y se ñacuni Panacañani, vito, se ayú, ya lluvilo yo Ya no quita y se Fans niña, desafío ya chica y se máganda y cuay Ya no quita y se AC niña, vito, se aculuja effective Ya no quita y se件事情, ya lluvilo yo Chidú, caluconí, don amigo yo, a tu cutián y maté junto, ya será loco, cuícacuyú, ni me quedé ni pesando chidú. Música